hola amigos aquí les presento cómo hacer un tapabocas muy fácil yo corte 7 pulgadas y media de poliéster 7 pulgadas y media a cada lado este es poliéster este es algodón ahora les voy a presentar cómo lo vamos a hacer en mi maquinita pequeña y veremos cómo nos queda coseremos le haremos una bastilla pequeña así igualmente por el lado derecho agarramos y lo hacemos para el lado del revés una bastilla pequeña y las dos partes lo vamos a dejar frente frente así y coseremos aquí un medio centímetro toda la parte de aquí menos vamos a cerrar aquí aquí no sólo dar la vuelta empezamos a coser el medio centímetro y y ¡Gracias! ¡Gracias! Corté dos elásticos o resortera, como usted le pueda llamar. La medida es 8 pulgadas para una que lleve a cada lado del tapabocas. Ahora que lo cosimos a cada lado, lo abrimos. Y hacemos esto, una pulgada, no, media pulgada, así. Agarramos un elástico, lo metemos un centímetro adentro. Aquí. Así. Y empezamos. Otra vez. Hacemos un pliegue, como, de dos centímetros. Y empezamos, así. Y el otro. Un poco. Empiezo. Agarramos y crecemos. Lanchamos. Agarramos. Agarramos el elástico y metemos un centímetro. Pasamos. Remachamos. Y doblamos. Vamos a tomar la misma medida de estos. De este lado. Así. 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 Bien. 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 Una pulgada y media, una pulgada y media, porque le vamos a dejar esta abertura donde vamos a poner el filtro. Le cortamos el hilo, esta es la abertura, aquí se le puede colocar un filtro, ya sea una servilleta o una toalla, un pez de toalla lavable o desechable, aquí queda, miren como queda. Amigos, esta es la parte donde les comento, donde se cose una pulgada y media a cada lado y se deja esto para poderle poner filtro. Aunque la tela que le hemos puesto es muy resistente y no filtra, porque es poliéster y algodón. Amigos, este es el tapabocas que hicimos, con el encendedor le haremos la prueba. Hicimos un buen trabajo, si pasa la prueba. Espero les haya gustado amigos, aquí queda terminado nuestro tapabocas, se hizo así de rápido. ¡Suscríbete al canal!